Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos listos para iniciar nuestra entrevista de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Vanessa León para hablar del tema lo que toda pareja debe tomar en cuenta antes de iniciar una vida juntos. Muy, muy interesante. Así que, por favor, pongamos mucha atención y les recuerdo dejar todas sus consultas en nuestro Facebook o a través del 5025 en un mensaje de texto. Nos trae, Vane, también un contenido muy interesante. Lo pueden empezar a solicitar desde este momento enviando la palabra contenido también al 5025. Mi querida Vanessa, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, Judi. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Radio Escuchas. Muchísimas gracias por abrirme este espacio. Y poder contribuir al bienestar y al crecimiento de todos, ¿verdad? Cuando decidimos el tema contigo y lo hablamos, fue porque este año es un año muy especial. Si te das cuenta, este año van a haber muchos compromisos, van a haber muchas bodas. Yo, en lo personal, tengo cinco bodas este año, fíjate. Porque es un año 11 y es un año que también tiene la vibración del dos, que es el de la pareja. Entonces, pensé que, claro, cada quien en su religión o en su espacio tienen clases prematrimoniales, toman cursos prematrimoniales, pero hay ciertos temas que no se abordan desde otro punto de vista y espero poder contribuir a quienes están por casarse, a quienes están por proponer matrimonio o tomar la decisión de convivir juntos, que se tomen en cuenta ciertas cosas para que estas cosas después no nos agarren por sorpresa. A quienes ya hemos pasado por el matrimonio y hemos pasado por una ruptura, muchas veces vivemos hacia atrás y pensamos, ¿cómo me hubiese gustado haber sabido todo esto antes de, o durante incluso, para poder integrar todo lo que vivimos desde otro punto de vista? Entonces, espero que esto pueda contribuir a cada uno que esté considerando, como dicen, soltar la pregunta si quieren vivir, quieren casarse o simplemente tener una vida en pareja. Y algo importante como para poder empezar, Vanessa, es entender que tiene que haber pues esta fuerza y esta energía del amor para querer empezar una vida con alguien. Pareciera que es lo lógico y que el sentido común nos dice eso está de cajón, judito, o sea, ¿para qué lo comenta? Pero en la realidad, y yo sé que usted me va a decir que sí en su clínica, porque yo lo veo a veces con gente que conozco y yo no soy psicóloga ni atiendo gente, y lo veo y reflexiono y me paro y digo, bueno, y entonces no se casaron por amor o no se unieron en este momento porque había esa fuerza más grande que ellos dos y que sus propias debilidades y que sus propias condiciones pareciera que es el requisito uno, pero a veces no es esa la causa por la que nos unimos. Exactamente. Y después vienen las grandes complicaciones y ya vamos a la clínica de Vanessa a ver qué podemos hacer, pero sin ese elemento está complicado. Está complicado si está oculto. Fíjate que cosa es algo muy particular. Si está oculto y se está fingiendo un amor o se está incluso autoconvenciéndose uno de que existe un amor hacia la persona para poderse justificar el tomar esa decisión, el dar el gran salto de fe o tomar esa decisión adulta, ahí sí es un problema. Sin embargo, si nosotros como adultos, y voy a seguir enfatizando durante toda la conversación la palabra adulto porque es muy importante que sea, que no haya una proyección infantil ni haya una proyección paternal, maternal, pero si como yo como adulto resulta que le digo a Pablo, vamos a usar a Pablo aquí de Conejía de India, le digo Pablo, resulta que fíjate que yo quiero tener un hijo, pero no lo quiero tener fuera de matrimonio. Entonces me gustaría que tú te casaras conmigo a sabiendas de que lo que yo espero de ti es un hijo y que estos y estos y estos son los términos. Ahí hay una conversación adulta en la que yo estoy asumiendo la responsabilidad y lo que esto va a cargar al niño, porque va a cargar al niño como una historia bastante pesada, pero estamos hablando ahorita del tema de pareja. Y resulta que Pablo me dice, sí, pero si me firmas en un papel que a los dos años nos divorciamos y tú y yo, tú no esperas nada de mí, tú por tu lado y tú por el mío, yo por el mío, pero que me vas a dejar ver al niño y que le doy mi apellido. Y perfecto, así se puede dar. El problema está en que cuando creamos expectativas y tenemos expectativas escondidas, ese es el gran problema. El problema es ese ejemplo que usted pone, se da mucho y sobre todo ahora por las cosas que han cambiado tanto, por ejemplo, en la perspectiva de las mujeres que se pueden casar más grandes o que primero hacen una vida profesional y de sacar sus estudios, puede encontrarse a alguien en la encrucijada de querer tener un hijo, por ejemplo, y ya estar grande y sentir que se le pasa el tiempo, buscar el papá. Pero hacemos todo eso que usted dijo sin la parte de consensuarlo, sin hablarlo, sin quedar con hacer los términos. Entonces se hace todo, pero como bajo de agua, como decimos aquí, entonces después pasan los dos años, justo que usted pone en el ejemplo, pero como todo esto no fue un acuerdo de adultos, sino que yo, en mi necesidad, en mi interés, en mis ganas, por ejemplo, de ser mamá, hice todo esto, yo sí lo tengo un poco claro, un poco, no mucho, la otra persona no, empiezan los conflictos, porque no fuimos claros para llegar a un acuerdo de lo que los dos queríamos. Exacto. Fuimos adultos, no fuimos adultos, fuimos niños que estamos haciendo una picardía, una travesura, incluso dentro de un matrimonio he sabido de mujeres que dicen yo me dejé de tomar la pastilla, yo dejé de cuidarme y le dije a mi esposo o a mi pareja que sí me estaba cuidando y resulta que yo quería tener un hijo, él no quería tener un hijo y yo de igual manera me embaracé. Entonces ahí hay una transgresión porque este niño está viniendo con el consentimiento de uno de los padres y con el miedo y el no consentimiento del otro, entonces, pero luego hablaremos de lo que es el proyecto sentido. Sin embargo, esto trasgrede hacia la pareja y va a traer mucho conflicto. Por eso te digo que sí, la energía del amor es lo idóneo, sí, es lo perfecto, es lo mejor. Sin embargo, hemos escuchado y lo pongo en el contenido, la frase que dice, con amor es suficiente. Yo difiero totalmente en esto y lo difiero no basado en lo que Vanessa piensa, sino en lo que la consteladora ha integrado, ha ido aprendiendo y ve que el amor no es suficiente. El amor es la fuerza que permite que una pareja se una, es lo que atrae, es la fuerza que atrae y que va, por decir así, hilando estas dos vidas juntas. Sin embargo, el amor es una energía que va fluyendo, que fluye simplemente donde hay orden. Donde no hay orden, empieza a estancarse y como una agua cristalina que es pura, pero donde se empieza a estancar, eventualmente va a crear bacteria, empieza a apestar, ¿verdad? Deja de ser esa agua que es bebible, que es sana y se convierte en algo que puede hacernos daño. Entonces, el amor no es suficiente, sin embargo, tendría, es la fuerza y tendría que ser la fuerza que permite que esta pareja se una y vaya hilando las vidas juntos. Es decir, hilándolos, quiero decir, uniéndolos, no enredándolos, ¿sí? No enredándolos ni fusionándolos en uno. Ese es otro de los temas que vamos a tomar, vamos a tocar hoy. Entonces, empecemos porque el amor es eso, la energía más sublime que hay, una fuerza que nos lleva a la vida, sin embargo, necesita fluir en donde hay orden. Y el orden es lo que hoy venimos a hablar acerca de ese orden. Empecemos por el reconocer de que ella tiene un sistema familiar, yo tengo un sistema familiar y que estos dos sistemas familiares intentan unificarse, intentan convertirse en uno. Ya ahí hay una carga enorme. ¿Por qué? Cada sistema familiar tiene costumbres, formas, tradiciones, tiene una información genética transgeneracional. Quiere decir que viene que porque lo dijo la abuelita y que también lo dijo mi mamá y ahora lo tengo que hacer yo y supuestamente tiene que ir hacia mis hijos. Entonces, esta fuerza transgeneracional va a impactar mucho el comportamiento de la persona que viene a integrarse a otro sistema familiar. Y puede que muchas veces estos sistemas familiares, sus valores, sus creencias, sus programas y su información choque uno con el otro porque son muy distintos. Un ejemplo es que los valores de una familia pueden ser totalmente distintos a la mía o a la del vecino. Para ti puede ser que todos los domingos tienen que almorzar todos juntos y luego tienen que ir a ver a los abuelos. Para mí puede ser que vayamos a pasos y pedales porque aprovechamos a hacer ejercicio y ese día después de todo hacemos el supermercado y después de hacer el supermercado vamos y ordenamos las mochilas, qué sé yo, ya que están en el colegio, o empezamos a ordenar lo que es la semana. Esos son los valores, son las normas que permiten que nuestro sistema familiar puedan convivir, puedan tener una convivencia sana. No son ni leyes ni son reglas sociales, son personales, los valores son personales. Y estos valores usualmente tienen una base en mi sistema familiar en lo que transgeneracionalmente se me ha ido enseñando de que así deben de ser las cosas. Ahí es donde entra la energía del padre-madre, ¿sí? En la actitud de la persona. ¿Qué fue lo que a mí me enseñaron? Me enseñaron que ir a visitar a los abuelos cada 15 es bueno y otros me enseñaron que ir al mercado los sábados era lo mejor. Entonces, cada uno tiene una información. Es como eso que habla mucho en el internet, de que por qué le cortas un pedazo a la pierna para meterla a hornear y dice porque así lo hizo mi madre. Y le pregunto a la madre y le dice porque así lo hizo la mía. Y cuando le preguntan a la abuela, le dice porque el recipiente que yo tenía no me cabía la pierna, entonces siempre había que cortarle un pedazo a la pierna para poderla meter. No había ninguna profundidad en esto. Sin embargo, nadie lo cuestionó. Porque como la abuela lo dijo, porque así la necesidad se presentó, fue así. Así, esto tiene un gran impacto en la forma en que yo me voy a integrar como pareja. Porque tengo que traer mi sistema de valores con el sistema de valores de él y estos sistemas de valores se van a unir. Unos puede que vayan a ser similares o que se puedan adaptar, hacer pequeñas adaptaciones y hay otros que van a chocar tremendamente. Entonces, reconocer esto de antemano y reconocer que ella tiene una forma de ver la vida, de vivir la vida y de ir hacia la vida y que yo tengo otra y ver esto con respeto y poderlo hablar es importante. Como segundo paso es cómo me siento yo ante este sistema de valores, los míos y los de él. Porque si yo me siento de que, porque mi mamá me enseñó de que había que ir al mercado los sábados y yo pensaba que había que ir al mercado los domingos, eventualmente yo le voy a decir a mi futuro esponso, fíjate que a mí me gustaría mejor ir al mercado los domingos. Pero si no siempre va los sábados con tu mamá, sí, pero eso es porque mi mamá quiere y yo no quiero contrariar a mi mamá, pero yo creo que a mí me gustaría hacerlo los domingos. ¿Qué significa esto? Que es, ahorita estoy expresando cómo me siento y lo que yo después como adulto he aprendido y quiero integrar a mi sistema. Entonces, el evaluar, el analizar, el expresar cómo nos sentimos en referencia a mi sistema, a mis creencias, a mis tradiciones, a mis valores y cómo me siento en referencia a los de él, va a poder poner en la mesa, como por decirte, las piezas de las cuales, con respeto, y hago énfasis, con respeto, decidir con mi pareja qué va a venir a nuestro sistema y qué se va a quedar en el sistema de los padres, ¿sí? Claro, y con esto me surge a mí esta creencia tan popular que tenemos de, yo me caso con él o con ella, no con la familia. Yo no sé si usted la ha oído. Sí, claro que lo he escuchado. De pura casualidad, tal vez la he escuchado, ¿verdad? Como unas 500 veces por casualidad. De casualidad, por milésima vez. Esto rompe lo que usted nos está diciendo, rompe con esta creencia, porque a la larga no se casa solo con la persona. Por supuesto que hay límites, por supuesto que vienen otros conflictos, que la suegra, que la cuñada, que lo que usted quiera. Sé que es importante los límites, pero de cierta manera, yo una vez vi una imagen, la voy a buscar para ponérselas en el Facebook, estaban dos personas, ahí sé que la pareja, y atrás, cada quien tenía como el resto de su familia, como sentados atrás de ellos, de cada uno. De cierta manera es así. Aunque ahí lo ponían como en imagen borrosa, porque era simbólico. Claro. Obviamente no viven en nuestra casa, en el mejor de los casos, pero se está ligado de una manera que no vamos a romper con eso, aunque estemos peleando. No, y aunque rompamos con eso, el mismo sistema, por reparación, va a traernos todo eso que no nos gusta del sistema familiar opuesto, lo va a sacar en los hijos. Sí, sí lo va a sacar en los hijos. Las abuelitas decían, ay, es que la niña se parece a la fulanita, porque cuando tú estabas embarazada no la podías ni ver. Bueno, créanme o no, hay algo de cierto en eso. Es porque sabe uno que todo lo de esa persona se está trasladando a la criatura y que va a tenerse que repetir para que pueda ser sanado. Por eso es que inconscientemente hay un rechazo, ¿sí? Ojo que esto solamente es una... Esto sí lo veo yo como es mi propio punto de vista, ¿sí? Pero es porque lo he comprobado en mi clínica, sin embargo, no está basado en lo que Constelaciones Familiares dice, pero basado en lo que yo he visto en terapia, es que este rechazo viene porque el alma percibe que la cría que viene en mi vientre va a tener que asumir muchas de las cargas de esta persona y las va a somatizar y las va a expresar para que puedan ser reparadas, sean sanadas. Entonces, lo que tú decías, Judit, de que nos casamos con solo la persona, idealmente tendríamos que vivir solo con la persona, pero nos casamos con todo el sistema familiar, todo su sistema de creencias, todas sus formas de actuar, sus formas de reaccionar, sus emociones, sus conflictos, sus fuerzas, porque no todo es malo, pero nunca nadie va a la clínica a decir, fíjese que me siento terriblemente porque a través de mi pareja he aprendido a ser más ordenado. Usualmente lo que nos trae conflicto es lo que se trabaja, entonces por eso estamos hablando de eso, pero se aporta todo lo bueno como lo negativo. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos como adultos y decir, fíjate que a mí esto de que tu hermano y tus sobrinos vengan todos los viernes a acampar aquí a la casa, simplemente porque así lo hacían donde tu mamá, nos dejen un desorden, y al siguiente día nosotros tengamos que recoger ese desorden, a mí no me funciona, eso no me parece. Y entonces ella diga, pero es que así lo hacemos siempre, nosotros esa es la noche familiar, entonces tengo yo que decirle, yo entiendo y respeto tu noche familiar, pero el hecho de que esto cause un desorden y que no colabore, no me parece, entonces tendremos que hacer una adaptación. Y esto es muy bueno que la pareja lo hable de antemano, porque al momento de tener que cambiar los sistemas, cambiar las conductas, cambiar las tradiciones, cambiar las creencias, tendrán que enfrentar a todo un sistema familiar que va a cuestionar por qué esto no está siendo respetado. Y ahora toca, y esto nos lleva a otro punto, es importante reconocer que al principio el sistema familiar de la otra persona y el nuestro propio se va a destantear, se va a sentir incómodo, va a cuestionar e incluso se va a enojar, porque nosotros estamos cambiando tradiciones, estamos cambiando nuestras formas de ver la vida, nuestras conductas, y estamos haciendo una adaptación. El reconocer que esto va a afectar a nuestro sistema familiar, verlo con respeto y expresar de una manera respetuosa, que sí, que comprenden, que se ha venido haciendo así por generaciones, pero que ya a ustedes, o en el caso que estuviéramos hablando con familia, a nosotros no nos funciona y queremos probar algo nuevo, en esa actitud el sistema, por decirlo así, simbólicamente va a ablandar y va a crecer. ¿Por qué? Si lo hacemos en forma transgresora, es decir, bueno, si les parece bueno y si no, pues, caiganse muertos o muéranse de la cólera, ¿verdad? Una de dos. Pero, si nosotros lo que hacemos, es decir, sí, mami, yo reconozco que tú decías que ir al mercado los sábados era bueno, o sí, suegra, fíjese que yo sé que ustedes tienen noche familiar, pero fíjese que como resulta que él y yo trabajamos los dos, y ya para nosotros tratamos de que el fin de semana sea un fin de semana de descanso, ya que vengan los viernes a pasar la noche y que nos quede desorden, para nosotros es difícil. Y puede que la suegra no lo tome bien al principio, pero como somos firmes y somos respetuosos, eventualmente esto va a llevar al sistema a que evolucione y permita esta nueva adaptación. ¿Sí? Es cuestión de tiempo, y es cuestión de sostenerse firme, pero es de estar de acuerdo. Ahora, si supongamos que yo me voy a casar y le digo, bueno, las navidades se pasan con mi mamá, ¿y por qué con tu mamá? Porque siempre ha sido así, pero yo quiero pasar la navidad con mi mamá también, pues entonces tú la pasas con la tuya y yo con la mía. Eso no funciona. Son una pareja que están viviendo bajo el mismo techo, y dos adultos deberían de ser capaces de negociar y de conciliar. Entonces, si yo, como dirían, jalo para mi lado, y se vuelve una historia de la chiva que más berrea, a ver quién puede más. Entonces, ahí ya tendríamos dos niños haciendo berrinche. Lo idóneo es que, ok, qué te parece si sorteamos esta vez en qué casa pasamos la navidad y la siguiente la pasamos donde tus papás y cuando nosotros ya tengamos hijos podemos pasar la navidad en nuestra casa y nuestra familia tendrá que aceptarlo. Entonces, entonces es una manera adulta de negociar, pero esto no se habla, no se habla de las tradiciones, de las cosas que estamos acostumbrados, de cómo se viene haciendo. Incluso, yo he tenido parejas que han tenido conflicto por la comida. Es que Vanessa, ella le echó cebolla al arroz, y mi mamá nunca le echó cebolla al arroz. Y la otra le dice, pero si él sabía desde un principio que en mi casa se servía el arroz con cebolla, sí, pero en tu casa yo se la quitaba. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Son cositas tan sutiles que van desgastando a la pareja. Por eso es importante sentarse y hacer un análisis y respetuosamente y de manera madura decir, ok, nos vamos a traer la tradición de tu familia de que, por ejemplo en mi casa, de que se hacen tamales, ¿sí? Pero eso de que nos demos regalo todos contra todos no me funciona. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos como en mi familia? Que sorteamos y tú le das a quien te toque y a quien le toque la otra persona, le das a ti y es un regalo por persona y para Navidad no estamos desgastados. Ahí hay conciliación y se encarga cada uno de su sistema familiar de notificarles las nuevas formas que van a traer como pareja a su sistema familiar. Se les notifica. Fíjense que nosotros como estamos empezando o nosotros como no estamos de acuerdo, entonces decidimos que nos vamos a quedar con esto, pero nosotros solo vamos a querer dar regalos si proponemos que se haga por sorteo. No que no se puede por sorteo, que aquí siempre nos damos, hemos dado un regalo todos contra, cada uno, ¿verdad? Recibe 15, 20 regalos y hay que hacer adultos y decir, bueno, yo lo voy a respetar, pero entonces nosotros no vamos a poder participar. ¿Sí? Eso hace un adulto. ¿Por qué? Porque ya los dos se pusieron de acuerdo. Los dos adultos conciliaron y los dos adultos se apoyan mutuamente. En lugar de llegar a decir, ¿qué querés que haga? Si la loca de Vanessa se le ocurrió esto y si no lo hago como ella quiere, me arma un tremendo lío. ¿Verdad? No es así. Es decir, no, fíjate mamá, o fíjate papá, o fíjate tía, o fíjate abuelita, que lo hablamos con Vanessa y esto es lo que nos funciona y como nosotros estamos empezando, respetamos que así ha sido, pero para nosotros necesitamos adaptarnos a otra forma. Esto va a ser crucial. Créemelo, por eso enfatizo tanto, desde la comida, los regalos, las fiestas, quién está en la casa o no, quiénes se metan a opinar o no, que ese es otro aspecto que se va a hablar después. Entonces, hay que recordar, tomamos en cuenta tres aspectos. Lo que nos enseñaron, cómo nos sentimos en relación a lo que nos enseñaron y lo que le enseñaron a nuestra pareja, lo que hemos aprendido en relación a, a veces convivimos con otra gente que dice, Ala, a mí me gustaría hacer eso, ¿verdad? A mí me gustaría eso de que, cuando hacen el árbol de Navidad, ponen música navideña y hacen ponche y todo el mundo participa. Ay, a mí me gustaría integrar eso a mi sistema familiar. Eso es lo que el adulto ha ido aprendiendo y trae al sistema familiar que va a ir aportando y va a ir soltando siempre y cuando se haga con respeto. Entonces va a fluir y solo va a llevar a la evolución del propio sistema. Claro, y que por supuesto puede darse cierta resistencia de las partes involucradas. Cuando hay un corte con las tradiciones o con cómo venimos haciendo las cosas, es lógico a veces que quizás los papás se resientan un poco, los hermanos digan, mira, yo me adapté rápido porque vos no puedes hacer lo mismo ahora que estás en pareja, por ejemplo. Pero si, como usted dice, desde el inicio se pone el límite, pasan dos, tres años y ya saben cómo lo vamos a hacer. El error es eso, que como no sabemos poner límites, yo me enojo, terminamos cediendo, hacemos lo que no queremos hacer, un día de estos nos agarra así el berrinche, como usted decía, porque no estamos actuando desde nuestra parte adulta, entonces ya nos peleamos con la suegra, con el suegro, con la cuñada, por qué dijo, por qué no dijo, por qué no vino. Entonces ahí empiezan las situaciones familiares que acompañan mucho a las parejas, pero es porque desde el inicio no pudimos hablar de manera educada, con mucho amor, con mucha comprensión, pero también con mucha firmeza. Entonces cuando no logramos hacer eso, de todas formas va a haber conflicto, o sea, queremos evitar conflicto y el conflicto va a llegar aunque se tarde cinco años en llegar. Pero en menor grado, en menor grado, porque si tú vienes y como tú dices, lo hablamos y decimos, sí, yo sé que así se hace y que tal vez te dice tu hermano, pero como yo sí lo puedo hacer y tú no, porque para ti eso funciona y para ti las posibilidades están bien, para nosotros no funciona y nosotros queremos probar algo nuevo. Te agradecería que trates de ponerte en mi lugar y que trates de entenderlo, pero ¿qué hacemos? Primero nos sentimos atacados porque decimos, bueno, quiero que le vamos a decir que nosotros no vamos a participar en el intercambio de regalos. Entonces la otra persona se siente notificada pero de una manera impuesta. Entonces obviamente va a atacar y al sentirnos atacados nos vamos a poner a la defensiva y al ponernos a la defensiva entonces empieza a surgir el gran conflicto. A ver, tú me haces, yo te hago, tú me contestas, yo te contesto, tú me dices, yo te digo. Entonces el decir, miren familia, les queríamos contar que nosotros porque estamos empezando queremos contarles que no vamos a participar en el intercambio familiar. Sin embargo, pensamos que dentro de nuestras posibilidades está dar un regalo por familia. ¿Sí? Ya no es darle un regalo a cada miembro de la familia, es un regalo por familia. O decirle, fíjate que mami, ahora que vamos a, que viene el día de la madre o papá, fíjate ahora que viene el día del padre, sorteamos con Margarita de a ver cómo íbamos a pasar el día del padre y resulta que contigo siempre desayunamos y ellos también desayunan. Entonces tenemos dos propuestas. Yo hicimos un sorteo y resulta que a mí me tocó refaccionar contigo en la tarde y me tocó que ir al desayuno del papá de ella. ¿Cómo te sientes tú al respecto de que podamos unificar a las dos familias, de que nos juntemos todos para que desayunemos? O, como a mí me tocó por el sorteo y para poder respetar las tradiciones de cada uno, ya el otro año me va a tocar a mí que desayunar contigo y a ella le va a tocar que ir en la tarde a ver a su papá para refaccionar con él. Entonces, el explicarle a la familia sin dar mucha justificación, ¿sí? Es simplemente dar una explicación breve pero el que mucho explica se está tratando de expiar también. Entonces, simplemente decir, decidimos tomarnos turnos, resulta que a mí el turno me tocó en la tarde, papá, yo te quiero venir a ver en la tarde. Pues, te equivocaste porque yo en la tarde ya tengo planes y no te puedo venir a ver. Ok, papá, yo lo respeto. Entonces, te llamo el día del padre en la mañana y nos ponemos de acuerdo que otro día te puedo venir a ver para que celebremos el día del padre. Por supuesto que vamos a salir de ahí desgarrados, con la panza inflada, con sentimiento de culpa, pero el poder atravesar ese momento de crisis es lo que en constelaciones familiares se llama el proceso de evolución. Estamos creciendo, estamos saliendo de la energía del niño para entrar en la energía del adulto, evolucionar y esto está permitiendo también el crecimiento del sistema familiar. Entonces, esa mala conciencia que nos lleva a actuar contrario a lo que se esperaba de nosotros también tiene sus beneficios y también está creando en mí un sentimiento de hacerme responsable de mi propia independencia. Claro. ¿Sí? Entonces, lo importante es poderlo explicar sin sobreexplicar porque entonces ya entramos en una energía infantil en que estamos justificándonos porque sentimos culpa. Primero que todo es hablarlo, escuchar a la otra persona con respeto, el decidir juntos, conciliar qué se queda, qué se va, el notificar a la familia y juntos asumir lo que esto va a impactar al otro sistema familiar y hacerlo con respeto y darse su tiempo, como tú decías. Al principio va a costar, pero mientras se vaya haciendo con respeto el mismo sistema se va a ablandar y va a permitir la adaptación de una manera más fácil contrario a que nos pusiéramos a discutir y a pelear y a ver quién tiene la razón y decirle, bueno, si les gusta, bueno, y si no, pues no. Claro. ¿Sí? Y después pasamos a otro punto y cuando me mandó ayer en la noche el contenido rápido me metí a verlo solo para curiosear qué era, aunque hasta hoy lo leí ya a profundidad y me llamó mucho la atención porque ese es otro de los temas que deberíamos de sentarnos a discutirlo, pero nuestra poca educación a veces, los tabús y las creencias que nos acompañan nos impiden poder platicar de la sexualidad amplia y abiertamente, entonces como nos da penita o qué va a pensar la otra persona o el otro quiere iniciar la conversación pero capaz que se enoja, entonces la solución sencilla es no digamos nada y en el camino vemos. Exacto. Error, déjame si no, error así de entrada casi casi que uno queriendo triunfar pero de una vez se condena, se pasa uno un salto y un periodo bien importante que es la parte de la sexualidad, hábleme de esta parte, nos cuesta todavía hablar de sexo. Nos cuesta mucho hablar todavía de la sexualidad en referencia a una permanencia, ¿sí? Porque estas últimas generaciones la sexualidad la ven como una segunda piel, ¿verdad? Las generaciones anteriores todavía creíamos en la virginidad, creíamos en que el hombre, por ejemplo, las mujeres, al pobre hombre se le había cargado como decía mi abuelita en paz descanse, se le cargaba la pacaya de tenernos que enseñar, ¿verdad? e irnos guiando y a veces el hombre ni siquiera tenía idea de lo que tenía que enseñar ni cómo enseñar, pero era su responsabilidad. El hombre tenía cierto orgullo de tener experiencia sexual y la mujer cargaba esto con vergüenza y todo esto ha ido evolucionando. Sin embargo, el hablar de la sexualidad ya en una permanencia, en un compromiso, en una expectativa como pareja aún no se sabe manejar y esto nos lleva a reconocer uno que el aceptar que si la persona con la que yo voy a casarme, voy a unir mi vida ya tiene un historial sexual, mi forma de conversar con esta persona va a ser muy distinta a que esta persona no tenga historial sexual o sea, un historial de una página, ¿sí? Y hay otros que tienen 100 páginas. Entonces, el reconocer esto para que luego no vengan los reclamos, sí, porque como tú estuviste con ¿verdad? Raymundo y Medio Mundo estuviste con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién, bueno, el pasado debe de ser respetado, ¿sí? Y esta es una costumbre que tenemos tanto hombres como mujeres. Antes se decía es que son las mujeres, no, yo he escuchado mucho en clínica que esto se ha vuelto tema también a nivel masculino porque antes la mujer se asumía que no tenía historial sexual, o que la mujer tiene un historial sexual ya esto ya se ha vuelto un tema también a nivel masculino. Es que como ella tuvo que ver con él, es que como tal vez a ella le gustaba esto con él o a él le gustaba esto con ella, esto no se debe de hacer, ¿sí? El primer lugar, el respetar la privacidad de la vida sexual de la pareja con la que estamos conviviendo es crucial porque si yo vengo y me voy al pasado a escarbar y hablo de las anteriores parejas, créanme que la energía de estas parejas va a venir a interferir en mi relación de pareja. Quiere decir que es como que tú dijeras bueno, ya me acabé con la mala hierba pero voy a ir a la casa del vecino y me voy a traer una matita para ver cómo crees, entonces, bueno, ¿la quieres o no la quieres? Entonces, el hecho de que él haya tenido una pareja, diez parejas o cincuenta parejas lo haya dicho o no, es problema de él, yo lo que tengo que ver es cuál es mi historia en ese momento, igual aplica para ella, pero no se habla de eso, entonces, hay que tener bien claro desde un principio de, yo no hablo de mi vida sexual pasada y tú no hablas de tu vida sexual pasada, esto no quiere decir que una pareja no tenga el derecho de decir, mira, como te veo que eres medio cariñoso o fuiste cariñosa o qué sé yo, me gustaría que tú te hicieras una prueba médica para ver si no hay alguna enfermedad, cualquier persona madura, adulta, tiene el derecho no sólo de requerirla sino de proveer esta prueba para que la otra persona se sienta cómoda de poder tener intimidad no poniendo en riesgo su salud, sin embargo, en el momento que él o ella empieza a mirar y con fulanita y te gustaba esto y con fulanito te gustaba lo otro es en ese momento el adulto debe de poner un límite y decir, siento que no es adecuado hablar de esta persona no porque me duela no porque lo añoren simplemente por respeto a la privacidad de esta persona y porque si esto me sucediese contigo yo creo que a ti te gustaría también que nuestra privacidad fuera respetada entonces cuando la persona adulta dice eso automáticamente te está diciendo de esto no se habla ¿sí? no se habla aunque haya sido mira y es que con tu exesposo o tu exesposa esto y el otro no se toca la sexualidad de la pareja anterior a nosotros debe de ser respetada y no se toca y debe de ser vista como tal como que le pertenece a él o a ella ¿sí? pero no tiene que ver absolutamente nada con la parte de que yo sí necesito que asegurarme de que tú estés saludable y que estés bien por el bien no solo tuyo no que el mío también ese es un aspecto de la sexualidad luego hay muchas expectativas ¿sí? hay muchas expectativas de lo que él o ella deberían de ser y de esto no se habla Judit no se habla de con la frecuencia que se busca una intimidad física ¿sí? no se habla es que fíjese que al principio cuando éramos novios él me buscaba a mí todos los días y yo hasta casi que me lo tenía que quitar encima y ahora que estamos casados yo pensé que iba a ser igual y resulta que ahora si bien me va una vez a la semana eso hay que hablarlo decir mira pero no tomamos en cuenta que él o ella estaban en su casa que estaba una mamá o quizá una persona que ayudaba en la casa que no tenían que lavar ropa que no tenían que trabajar y dar tanto gasto que no tenían que venir y limpiar la casa que no habían otras responsabilidades y estas responsabilidades causan tensión y causan también cansancio físico mental y emocional por lo cual nuestra tensión se ve dispersa hacia otros factores de la vida y no está enfocada simplemente en ese deseo sexual que hay hacia la pareja en el momento que nosotros vemos que el deseo sexual está disminuyendo de una manera extrema en una pareja esto quiere decir que no hay vida en la pareja estoy hablándolo desde el punto de vista de constelaciones familiares cuando la sexualidad no es activa en una pareja quiere decir que ya sea hay un incesto simbólico hay un problema ya sea no tenemos que asumir que todo es sin fidelidad pero hay un tema aquí que debe ser visto porque la sexualidad es lo que ha permitido que las especies sobrevivan entonces obviamente no voy a tener una vida sexual igual a cuando yo tenía 30 años a cuando tenga 50 60 va a ir disminuyendo ya por cuestiones biológicas y porque hay otras prioridades sin embargo la sexualidad en una pareja relativamente sana y estamos enfocándonos en una pareja que está iniciando su vida junta es una parte muy importante per se ahora más aún en una pareja que está iniciando que quiere decir es que esto si algo hubo un cambio drástico debe de ser un tema que debe de ser abordado y si se vuelve un tema que causa mucha fricción se debe de buscar ayuda profesional entonces el sentarte y de hablar y decir mira bueno y la parte de nuestra vida sexual cómo se va a manejar mira para mí es importante que olas rico verdad porque después he oído de todo es que fíjese Vanessa que él cuando éramos novios olía loción y siempre andaba arregladito y ahorita se levanta despeinado en playera ni se lavó los dientes y quiere algo conmigo y la verdad es que yo no estoy acostumbrada a esto la higiene debe de ser hablada la apariencia física debe de ser hablada no quiere decir mira que si te engordas un poquito ya no te voy a desear no pero sí decirle para mí es bonito que te arregles verdad que sentir esa sensación de que todavía estás tú en un estado en que quieres ser agradable para mí o las mujeres cuando tenemos hijos que luego andamos con un moño por un lado que andamos con la playera que olemos a comida el hombre el pobre fulano después de haber visto esta muñequita preciosa bien perfumada y todo eso a ver que pasamos a un estado de descuido total obviamente el deseo sexual va a bajar por eso es que es importante que se hable de eso y cuáles son mis expectativas mis expectativas es de que que a ti te gusta con la luz encendida y a mí me gusta con la luz apagada y qué hacemos aquí bueno entonces tomemos unos turnos o busquemos un punto medio pero no se habla porque luego llegan a la clínica me dice es que María Vanessa siempre es la cosa de la forma que él lo quiere y ya le has hablado sí pero ya se lo habló con enojo no se le habla cuando ya rebasó el agua al balde o sea que no era así o sea por eso es que es mejor si antes de exacto o por lo menos en estas primeras etapas para ir como consensuando ciertas cosas y ya no se convierte en diálogo se convierte en discusión en reclamo claro y ahí ya es un problema verdad porque le dice él bueno pero si llevamos siete años con la luz encendida y ahorita me resulta que hasta ahora me vengo a enterar de que no te gusta la luz encendida y entonces ¿qué hacemos las mujeres? Pilar Sordo una psicóloga chilena muy buena ella dice que las mujeres tenemos el problema del pensamiento mágico yo he hablado de esto en otras ocasiones Judit y es muy cierto es que yo pensé que cuando yo le había dicho que resulta que tan romántico que ha de ser que pudiéramos estar íntimamente con la luz apagada yo pensé que le había entendido que a mí me gustaba con la luz apagada no los hombres no son así los hombres necesitan casi que instrucciones no es porque sean tontos óigame que no es porque sean tontos pero ellos son prácticos si tú le dices no tengo nada es ok no tengo nada aunque ellos de alguna manera sabe que está rara pero dice que no tiene nada y nosotros no tengo nada es decir agárrate los pantalones no es porque se tiene algo serio pero entonces ese es el punto tenemos que ser claros a la hora de hablar cuáles son nuestras expectativas qué es lo que esperamos qué pasa si algo surge el reconocer de que cuando vengan hijos va a ser distinto ya no va a haber ni el tiempo ni la disponibilidad económica para tal vez irse de un fin de semana de viaje o que resulta que estoy ya no va a haber tanta energía me he pasado todo el día viendo a los niños o él también ayudando muchas veces ambas parejas trabajan entonces todo esto debe de ser dialogado y decir ok si nosotros nos damos cuenta que en un momento esto va disminuyendo a tal grado uno de los dos tiene que responsabilizarse decir mira qué está pasando aquí hay algo que nosotros tenemos que hablar y si no se puede hablar porque causa mucha fricción o avergüenza a la persona entonces debe de buscarse ayuda profesional pero no dejar a tal punto de que esto desgaste la pareja ya que la pareja el 61% de la compatibilidad sexual tiene que ver con el éxito de la pareja así de fuerte es así que si no es algo que podemos dejar pasar a la ligera aunque nuestras creencias o nuestras costumbres nos digan que de esas cosas no se habla no se habla y menos y fíjate por ejemplo hay muchos hogares en que las mujeres se les hace creer que el sexo es malo que el sexo no se habla que eso no es bueno pero que en el momento que tú dices si acepto te tienes que convertir en una diosa en toda una diosa de la sexualidad y deshacerte de tus inhibiciones también el conocerse es importante el reconocer de que mi pareja él o ella son tímidos y que les va a costar hablar hay que ponerse señales si decirle si a ti esto no te gusta utiliza cierto gesto o agárrame de la mano o simplemente dime no estoy cómoda con esto o esto todavía no estoy acostumbrado son pequeñas frases que sin ofender a la pareja y sin que mate el momentum verdad sin que lo mate la otra pareja pueda decir y luego poderlo hablar y decir mira y por qué te incomoda eso es que fíjate que en mi casa me enseñaron que eso pues no se hacía y que era malo bueno yo lo respeto pero tú crees que podríamos intentarlo solo por el hecho de intentar pues yo te amo yo te respeto y entiendo que esa parte pues a ti eso te lo enseñaron pero me gustaría puesto que tú eres mi pareja que pudiéramos intentar algo distinto a tal punto que tú no te sientas incómodo pero que podamos intentar algo nuevo entonces la forma en que se dice en que se dialoga puede llevar a la otra persona a decir bueno es mi pareja es él o es ella con quien yo comparto mi intimidad y esto es de los dos puedo intentar salirme de mi zona de confort porque él no me va a empujar verdad al barranco no me va a obligar ni ella me va a obligar simplemente vamos a caminar hasta donde ambos estemos cómodos y luego en la siguiente vez poder caminar un poquito más un par de pasos más pero la cosa es el poderlo hablar y hablar de antemano porque no te hablan de esto solo te hablan de que o vamos a cuidarnos y vamos a tener hijos en tal tal tiempo y esto pero la sexualidad se asume claro se da por sentada y que bueno que mencionas la parte de los hijos sobre todo en parejas más jóvenes que si están buscando en algún momento tener familia ese tema también se tiene que hablar claro o sea póngale en dos personas de 25 años uno saca la conclusión estos dos van a querer ser papás y si no exacto o sea uno es el que saca esa conclusión habría que preguntarle a ellos dos si ya platicaron de ese tema porque también es un tema que no se habla sino que es pues vendrán los hijos que Dios nos regale verdad y si una de las partes no está siempre lo siento interesada en ser padre o ya tuvieron otro matrimonio o ya hay hijos de otro matrimonio y en este momento pues la verdad es que no quisiera pero entiende que quizás la otra persona no ha tenido hijos entonces una de las partes tiene expectativas y la otra persona da por sentado y yo ya tengo hijos pues ya terminé incluso esto nos ha llevado a muchas personas a hacer un castigo sexual ok no me quieres dar un hijo entonces ok no hay nada entre tú y yo si entonces eso es muy importante y sabes que Judi tú acabas de tocar un tema muy 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 importante hoy en día hay muchas parejas que han decidido no tener hijos del todo no tenerlos sencillamente no tenerlos el saber abordar ese tema y estar unidos a la hora de notificarle a la familia nosotros no vamos a tener hijos y oír como la abuelita dice eso es imposible desde cuando se ha visto eso yo que lloraba y soñaba con tener un nieto o un bisnieto que se yo el simple hecho de que estén unificados en esto es importante y otro tema es el reconocer cuando la otra pareja ya tiene hijos que no quiero que mires a tus hijos eso no es correcto si que no quiero que tus hijos les des esto que primero están mis hijos si nosotros sabemos que la pareja ya tiene hijos los hijos deben de ser vistos y respetados tal cual son eso quiere decir que los hijos se adaptan a este nuevo hogar es decir si yo me canso y tengo un hogar mis hijos y los hijos de él tendrían que respetar las normas y comportamientos que hay dentro de nuestro núcleo familiar sin embargo el que hubiese una prohibición o una preferencia de que a tu hija se le da esto y a la mía no o a la mía sí y al tuyo no eso no es correcto entonces la pareja que viene al sistema incluso si no tengo hijos si yo no tengo hijos y él tiene hijos tengo que reconocer que esos hijos vinieron primero y por lo tanto tienen prioridad sobre mí hasta que yo pueda traer un hijo al sistema familiar estos hijos van a tener prioridad sobre mí porque es jerarquía ¿qué quiere decir? eso no quiere decir que voy a soportar que los niños duerman entre nosotros pero reconocer que él tiene que participar en actividades de los niños que tiene que ir a reuniones de padres de familia que quiere pasar tiempo que esta vez me diga mira quiero celebrarle a mis hijos su cumpleaños aquí y yo decir está bien porque también es casa de él y por lo tanto sus hijos tienen un espacio en mi casa no es mi casa es nuestra casa entonces esto se da muchísimo Judit es que fíjese Vanessa que resulta que ahora él quiere venir y le compró a su hijo una computadora y yo quería que nos fuéramos de viaje bueno querida tendrías que haberle hablado antes sí pero yo no sabía que él iba a comprar una computadora sí yo entiendo pero el poder nosotros decir mira me gustaría que antes de que tú le compres algo a tus hijos o yo le compré algo a mis hijos pudiéramos consultarlo mutuamente previo a tomar una decisión yo te lo agradecería entonces viene él y ella están claros y se sientan y hacen un consenso mira tenemos tanto disponible pero resulta que ahorita mi hijo necesita una computadora bueno flaco no saquemos los 5 mil quetzales pero por lo menos usa 3 mil y quédate con nosotros 2 mil en deuda porque si no vamos a tocar esto que lo teníamos destinado para algo más pero hay que reconocer que los niños o los jóvenes que estaban ahí que ellos son parte de ese sistema familiar ¿por qué? porque en constelaciones familiares se dice que todo lo que se excluye viene y nos agarra la cría nueva entonces todo el niño que yo voy a tener si yo estoy excluyendo a los hijos de él o a los hijos de ella el niño que yo voy a tener por amor va a buscar vivir un conflicto que va a tratar de traer a los excluidos de nuevo al lugar que les pertenece por eso es importante incluso respetar las parejas anteriores y la relación lógica que hay si usted tiene hijos con esa persona claro si me dice tengo que reunirme con ella porque estamos teniendo un problema con nuestros hijos y tengo que hablar con ella no le voy a decir yo ni se te ocurra como vas a querer bueno entonces si tú vas a ir a hablar con ella yo tengo que estar ahí sentada escuchando no eso es transgresión y le corresponde a él o a ella en el adulto decir lo siento esto es entre ella y yo porque ella es la madre es un tema yo soy el padre o yo soy la madre y él es el padre y tengo que hablar con él y lo lamento mucho se queda haciendo berrinche pues que haga berrinche el hombre que le da lugar a la pareja sobre los hijos llevando a los hijos a la exclusión simplemente tendrá que pagar el precio con la nueva cría o con una enfermedad o algo por el estilo y la mujer o el hombre que trata de excluir a los hijos anteriores de esta nueva pareja tiene un precio que pagar en el sistema familiar y otro tema que es muy importante es reconocer y ver con respeto no quiero decir con reverencia ni con sumisión pero con respeto a la pareja anterior de mi pareja reconocer que ella es la madre de sus hijos y que ella estuvo antes que yo no quiere decir que ella tenga prioridad ahora pero ella es la madre de sus hijos y reconocerla como tal yo soy su esposa o soy su pareja pero ella es la madre de sus hijos y no se convierte en la fulana o la innombrable o ponerle un adjetivo que sea derogativo simplemente es la ex esposa de él o la mamá de sus hijos o llamarle por su nombre porque esto lo único que va a hacer es ayudar al sistema a que todo fluya porque se está respetando el orden claro pero ahí sí necesitamos niveles de madurez importantes ¿verdad? para empezar a tratar a la otra persona con ese respeto y darle su lugar exactamente y entender que yo tengo un lugar y el querer hablar de ella constantemente o de él constantemente volviendo al tema de la sexualidad va a afectar nuestra sexualidad enormemente porque haz de cuenta que lo que vamos a hacer es atraer la energía de esa persona y es como que estuviéramos en un trío hay tres aquí en esta relación que debería de ser dos por eso no indago no pregunto simplemente respeto si ahora él tuviese que decirme algo o ella tuviese que decirle algo a él por razones que son importantes y que afecta a la pareja entonces eso debe de ser escuchado y visto con respeto no debe de ser motivo de burla o motivo de talón de Aquiles o punto débil como para decir ah como se lo hiciste a ella ¿verdad? por eso me lo estás haciendo a mí no eso no las parejas anteriores deben de ser respetadas porque si no nuestra cría también va a tratar de traer esa exclusión a la luz para que deje de existir y viviremos conflictos que quizá no nos gustaría y por último un aspecto súper importante me llama mucho la atención como lo lo plantea usted aquí en el contenido es la parte económica que impacta a la pareja entre el 35% y el 45% como responsable del fracaso de una relación de pareja ese tema es importantísimo como todos los demás pero también lo damos por sentado incluso ahora que ya hemos cambiado tanto que la mujer trabaja que el hombre trabaja a veces se sigue poniendo toda la responsabilidad en el hombre a veces es si trabaja y gana también pues 50-50 pero no se habló tal vez si se podía llegar a ese acuerdo de un 50% porque los dos son exitosos trabajadores etcétera pero mientras no nos sentemos a platicar de dinero hacer nuestras cuentas nuestros presupuestos sigue estando en el aire y si hay otro tema que es tabú yo lo pondría casi a la par que la sexualidad es la parte del dinero como hemos crecido Vanessa con tantas creencias de limitación de que se pierde de que el dinero es malo de que ahí no o que se aprovechan claro entonces rápidamente va a ser por interés ni le digas que te va bien ni le digas que te vayan a ascender porque se va a aprovechar esta persona esas son las creencias que nos acompañan en torno al dinero entonces esto nos impide a veces tener esta plática en la que llegamos a una conclusión tú ganas tanto yo gano tanto de que me puedo hacer cargo yo en este momento o ahorita que estamos solos sin hijos lo vamos a llevar así en el momento que nazcan los niños por ejemplo vamos a hacer otra modificación a esta parte económica hábleme de eso es importante primero respetar a la otra persona que uno no trabaja o que aporta menos hoy en día las parejas usualmente tanto el hombre como la mujer trabaja pero hay hombres o mujeres que ganan más porque hoy en día si hay muchas parejas en las que ella gana más el ver con irrespeto el ver como desdén el hecho de que nuestra pareja no gana tanto como nosotros y sentir que nosotros porque ganamos más tenemos mayor fuerza o tenemos más derecho a poder tomar opiniones hay un precio a pagar ok uno es el irrespeto hacia la otra persona y el daño que vamos a causar hacia la otra persona y el otro es que si tú crees que tú tienes más derecho porque tú ganas más entonces tendrás que aportar más ¿sí? pero si estamos aportando en partes iguales y la persona simplemente me dice yo gano más y quiere imponerse aunque estamos aportando de igual forma entonces esto lo único que va a traer es más conflicto el otro tema es que si mi pareja no trabaja que se crea que es el dinero de la persona de la que está trabajando es que este es mi dinero y yo te estoy comprando y yo te estoy dando entonces ahí se convierte en una relación casi padre-hija o madre-hijo el hecho es el punto aquí es reconocer que la persona está trabajando en casa y el trabajo de casa quienes me escuchan quienes son amas de casa es el trabajo peor pagado menos reconocido y el que menos se nota la cantidad de trabajo y el que no tiene vacaciones el que no paga horas extras entonces el que la persona tenga un empleo fuera de casa y traiga un cheque tiene tiene el deber de poder reconocer que lo que la otra persona que se queda en casa también tiene un valor aunque no traiga un cheque pero aporta por lo tanto juntos poder tener claro cuáles son las metas porque el problema está en que resulta que ella se cansa porque ahora dice como ya me casé dejo de trabajar porque él me va a comprar todo y porque él esto y el otro y él ni siquiera estaba enterado que se había convertido en el en el en el proveedor de ella y aunque pueda no se vale que sean las expectativas de ella y no sean comunicadas hacia él entonces tiene que sentarse y decir ok ahora que vamos a vivir juntos o ahora que nos vamos a casar ¿qué es lo que queremos hacer? bueno me gustaría que compráramos una casa o engancháramos un apartamento o nos fuéramos de viaje o compráramos un nuevo mueblado esas metas deben de ser claras para que de eso del presupuesto de ambos se establezca una cantidad de ese presupuesto dirigida a una meta en común entonces ya ambos saben que si ese dinero no se toca es para alcanzar una meta que va a beneficiar a ambos no porque simplemente al otro se le cruzó en la cabeza que así debe de ser o porque a ella se le ocurrió que así tenía que ser no es el llegar a un acuerdo de que tienen una meta en común ya sea desde comprar una casa desde cambiar el carro o incluso decir sabes que como nos estamos casando y todavía nos falta sacar estamos terminando el privado tú quieres sacar una maestría ay sí a mí me encantaría sacar una maestría y a ti a mí no bueno y cuánto costaría la maestría resulta que la maestría nos va a costar 40 mil quetzales entonces decir tú estás de acuerdo o te parece eso ok sí claro yo te voy a apoyar en este momento y entonces de nuestro presupuesto tenemos que sacarlo de la mensualidad de la maestría sabiendo que eso va a ir aportando el crecimiento de la familia el problema está en que nadie se sienta a hacer un presupuesto ni nadie se sienta a establecer metas claras nos casamos y como tú lo dijiste Judit en el camino no nos vamos dando cuenta ups se nos olvidó que necesitábamos una vajía ups resulta que invitamos a cenar y ahora nos damos cuenta que solo tenemos cuatro sillas y invitamos ocho personas entonces el poder decir ok cuáles son nuestras metas nuestras metas sería bueno que una vez al mes invitemos a la familia a comer ah bueno flaco pero esto significa que tendríamos que tener una vajía por lo menos para ocho personas ah entonces pongamos en nuestra meta de que tenemos que comprar una vajía para ocho personas porque luego vienen esas pequeñas cosas que son acumulativas causan tremendos conflictos ¿verdad? ay pero es que fíjate que tú decís que vamos a hacer carne asada pero el presupuesto no da para la carne asada no, no da no porque mira aquí dijimos que cuando invitáramos a la familia teníamos apartado trescientos quetzales y ya solo en carne se nos va trescientos quetzales ah bueno y ¿qué te parece si entonces hacemos carne asada pero le hacemos a la familia y familia los invitamos a almorzar nosotros ponemos la carne y a ver quién se da de voluntario para el arroz otros para el chirmol otros para el aguacate pero estamos todavía respetando ese presupuesto ¿por qué? porque tenemos una meta se ha convertido en un proyecto porque fue hablado porque fue establecido y si hay que negociar pues se negocia también es importante que la pareja reconozca que tiene que tener un fondo para una emergencia nadie te enseña eso o bueno hace tanto tiempo que tomé clases prematrimoniales que no sé si ahora lo enseñan pero creo que no te lo enseñan como es parte crucial hacer un fondo para una emergencia desde me descompuso el carro resulta que estoy sacando la maestría y hay que tomar un curso obligatorio un libro porque siempre pensamos en enfermedad no todo tiene que ser en enfermedad o resulta que no salió una buena oportunidad para cambiar de carro y en lo que vendemos este tenemos que acceder a ese fondo para poder comprar este y luego reponemos el fondo el establecer esas normas de cómo se va a manejar el dinero es importante y otra cosa que no se habla es respetar que tanto ella como él tienen derecho a tener un dinero apartado para su uso personal o su propia diversión ¿sí? porque resulta que al esposo le encantaba como se miraba ella linda todo el tiempo con su pelo planchado pero no se dio cuenta que el pelo planchado se lo pagaba el papá y ahora le dice es que andas toda con la maraña de pelo terrible pero no quiere darle los 50 60 quetzales que necesita para plancharse el pelo ¿verdad? entonces es ese tipo de cosas ¿cuáles son tus gastos personales? ah bueno yo me gasto más o menos 300 200 o 1500 en cuidado personal y si yo no quiero que mi esposa o mi esposo trabajen tengo que tener dentro de mi presupuesto esos 1500 para su cuidado personal porque su cuidado personal el que me atrajo en primera instancia la parte física me atrajo y si yo quiero mantener esa parte visual que aunque quieran o no es importante tengo que hacer ese presupuesto reconocer que si yo no quiero que él o ella trabajen o que no quiero que su papá o su mamá se lo den tengo que hacer ese presupuesto y decir ella se gasta 500 1500 o 200 al mes en su cuidado personal porque después lo voy a reclamar ay mira que uñas más terribles ¿verdad? o mira ya te miras el pelo como que ya necesita una peinadita ya se te notan las ganas pero yo no quiero aportar a esto ¿sí? entonces el reconocer que cada uno tiene la parte personal de su cuidado y de su diversión y hacer un presupuesto para eso es importante incluso las mujeres quienes me escuchan no les va a gustar mucho esto pero mientras la mujer está creando a los hijos y les ponemos más atención a los hijos por consecuencia el hombre va a buscar un espacio entre sus amigos para poder tener un poco de diversión entonces si no queremos eso tenemos que hacer un espacio de diversión juntos y si no asumir que él va a venir y resulta ¿cómo se te ocurre meterte al equipo de fútbol y yo aquí con los niños? pero eso no se habló el día que tengamos hijos yo creo que tú tienes derecho a tener un escape entonces si tú te quieres meter a la clase de karate yo me voy a meter a una clase de yoga sí pero no tenemos presupuesto para eso perfecto lunes miércoles y viernes tú salís a caminar jueves viernes y sábado yo me salgo a caminar una hora tú te quedas cuidando a los niños y la otra hora me quedo yo con los niños y otra cosa que es muy importante también es reconocer que esto en lugar de desgastar va a ayudar a la pareja porque si él tuvo su espacio para como renovar su energía y ella tuvo su espacio van a ser mejores personas cuando estén en casa porque van a tener van a ya han de haber tenido un descargue y han renovado su energía entonces van a estar más disponibles para apoyarnos ya sea en la creación de los hijos o en las tareas de la casa y creemos que ser pareja es abandonar a nuestros amigos y no es así tenemos que tener una vida paralela de pareja ser pareja no quiere decir mutilar quien yo soy mutilar quien es él y convertirme en uno solo no son dos personas que comparten un destino muy bien vamos a seguir platicando del tema pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa nada más les recuerdo que tenemos contenido envían la palabra contenido al 5025 ya regresamos es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025 seguimos con más del programa hoy platicando con la licenciada Vanessa León nuestro tema lo que toda pareja debe tomar en cuenta antes de iniciar una vida junto ya tenemos algunas consultas pero tiene unos puntos finales antes de que pasemos a las preguntas verdad si hay un punto final que es muy importante del cual nunca se habla y creo que es de las cosas que yo descubrí en constelaciones familiares que fue un despertar algo muy grande y muy nuevo que es la discreción la discreción y el respeto a la privacidad de la pareja lo que hace es que hace que la pareja se fortalezca no quiero ser sexista pero esto se da mucho se daba mucho antes en mujeres sin embargo se está dando mucho ahora en los hombres también el contar qué es lo que pasa en nuestra intimidad y no estoy hablando solo de la intimidad sexual estoy hablando de la intimidad financiera el contar detalles de nuestra vida privada que no deberían de ser lo que hace esto es que desgasta totalmente la pareja por eso es que la discreción en cuestión en cuestión de lo que es la sexualidad la economía y los proyectos debe de ser resguardada con mucho recelo ¿sí? y cuando se habla de esto se debe de hablar con un propósito no solo de contar por contar el decirle ay fíjate que la noche me puso pétalos de rosas y bla 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 y dar detalles de la intimidad física o decirle fíjate que ahorita tenemos problemas económicos pero el muy ingrato o se quiere gastar eso en la pelota de fútbol y a mí ni siquiera me quiere comprar un par de zapatos no no se hace eso o luego ir y hablar de los problemas con la mamá con el papá no lo hagan busquen a un mentor a alguien que sea que sea una persona que ustedes respetan que pueda ser neutral porque les digo como madre nos quedamos con eso en el corazón y luego ya la forma en que miramos a ella o a él es muy distinta entonces si tenemos un problema y no lo puedo resolver de una manera adulta busco ya sea un líder de mi religión una persona que yo respete alguien que con su actuar sea congruente a lo que me está aconsejando ¿verdad? porque si me dices ¿sabes qué? ignorala pero miro que esta persona sigue en conflicto con su pareja no me va a atraer no me va a aportar no va a haber congruencia entonces busco alguien que sea congruente con sus acciones con su forma de vida y con lo que me está aconsejando pero es muy importante resguardar la privacidad de la pareja especialmente en esos aspectos la sexualidad lo que hacemos que cuando contamos nuestra vida sexual se debilita eso no quiere decir que a veces uno hace una broma decir sí verdad sí como a mí me tienen a dieta o cositas así que son ligeras no estamos dando detalles es cuando damos detalles acerca de esos aspectos de nuestra vida cuando debilitamos es cuando contamos fíjate que él gana cinco mil y ahí se guarda para él mil quinientos y después ahí ahí estoy yo viendo yo como como junto para poder llegar a fin de mes pero el muy ingrato se lo gasta en esto en esto y esto esto le deberíamos de hablar con él como tú me hablabas en este caso que me comentabas es sentarse y decir mira a mí esto no me parece y tenemos que mejorarlo o tenemos que buscar ayuda para alguien que alguien nos enseñe cómo mejorarlo entonces la discreción en la pareja es crucial y si hablamos lo hablamos con un propósito de mejorarlo no de criticar y desgastar sino de ver otro punto de vista y ver la posibilidad de la solución al problema por eso es que para mí es muy importante que ustedes enfaticen eso en las parejas que están por casarse o por unirse es ¿sabes qué? si no te voy a poder aportar a lo que me vas a contar mejor no me lo contes lo hago por tu bien ahora si tú crees que yo te puedo contribuir con un consejo con muchísimo gusto si me lo vas a contar para criticar o el simple hecho de contármelo mejor no me lo contes y estamos ayudando más ahí a la pareja a resguardar su privacidad y su fuerza como pareja que escuchando simplemente por escuchar claro para enterarnos del chisme ¿verdad? y por último si es como yo ya dije antes el respetar que cada uno tiene su espacio y respetar la individualidad de cada uno yo anoche me daba risa porque yo estaba trabajando en el programa y baja Boris y me dice ¿por qué estás trabajando aquí en la cocina? y le digo yo porque aquí me siento cómoda pero ¿por qué no trabajas ahí en la mesa? porque aquí estoy cómoda y entonces vi su cara como de desconcierto y dije esto viene mucho al tema a veces le digo yo ¿por qué no te tomas un vaso de agua? porque yo me tomo un vaso de agua después de comer no antes de comer ¿sí? el respetar la individualidad y lo que cada persona se siente cómoda es importante y muchas veces viene desde una buena intención desde un buen amor de creer que el que tú te sientes en el comedor a trabajar en la computadora te va a hacer sentir más cómoda no lo estaba haciendo por causarme un daño pero pudo maduramente respetar que realmente yo estaba más cómoda trabajando en la cocina entonces esa es la parte que como pareja no nos damos cuenta es que se lo estoy diciendo por su bien que no camine descalzo y él está diciendo pero si a mí me gusta caminar descalzo y nunca me he enfermado caminando descalzo y eso no me enferma es que viste sos un malagradecido yo te lo digo por tu bien ahí hay transgresión no hay respeto a lo que la persona es y se siente cómoda entonces respetemos la individualidad tengamos proyectos juntos para que ese proyecto se convierta antes de que tengamos hijos sobre todo si no vamos a tener hijos una pareja para mantenerse unida tiene que tener un proyecto juntos incluso puede ser mira nosotros le vamos a pagar los útiles a este niño eso es un proyecto juntos vamos a irnos de viaje y vamos a ahorrar por dos años para podernos ir a a Japón eso es un proyecto juntos pero si una pareja no tiene una meta un proyecto juntos no van a saber ni de qué conversar llega un momento y dice ¿y qué quieres hacer? nada ¿y de qué quieres platicar? de lo que tú querrás ¿y qué hacemos? pues no sé qué quieres hacer tú no sé qué quieres hacer tú esto viene porque la pareja no tiene un proyecto juntos entonces no hay unión no hay un camino en el cual ellos puedan sentirse que están contribuyendo una a la otra aparte de vivir juntos entonces se vuelven dos personas viviendo bajo el mismo techo pero no conviviendo que es muy distinto conviviendo y compartiendo su vida entonces tengo mi proyecto con mi pareja ya sea un viaje ayudar a una persona estudiar comprar una casa luego tener un hijo que el hijo se convierte en el mayor proyecto el respetar la individualidad el respetar que la persona necesita tiempo y espacio y parte económica para sostener la imagen y la forma de ser de la persona es respetarla y meterla dentro del presupuesto y si no se puede adaptarla pero hay que verla ¿ok? y sabe un punto antes de que pasemos a las preguntas ya que usted también lo mencionó la parte de la religión a veces tampoco es algo que se habla hay personas que son muy religiosas que es una parte fundamental así como usted decía dentro de sus tradiciones de domingo o de sábado ir a la iglesia o ir a un grupo o que se yo mil maneras de expresar su religión o sus creencias pero puede darse por estas cosas de la vida que se terminan enamorando de alguien que es no creyente o que sí creció en una religión pero que ahorita no la está practicando mucho o que ahorita ya no le llama la atención o que en este momento no es una de sus prioridades o todavía peor que sea de una religión contraria por ejemplo ¿verdad? no sé por qué a veces pensamos si no decimos nada no pasa nada en un tema tan delicado y sobre todo si están pensando en irse a vivir juntos o en casarse o en más o menos ver qué se puede hacer y después encima tener hijos si son muy jóvenes y todavía están en esa posición ¿cómo podemos pasar este tema por alto que después es un desencadenante de problemas que involucra a toda la familia y ahí sí es bien delicado porque hasta el que no se quiere meter como la religión es algo tan profundo y tan personal se mete o sea no es mi tema no tengo yo vela en este entierro pero hasta yo quiero ir a ver qué es lo que yo puedo hacer claro porque pareciera que entramos en una pelea de qué es mejor qué creencia es mejor o si el otro no tiene creencia pobrecito yo lo tengo que jalar a mi creencia es un poquito delicado este tema y yo sé que obviamente pues si se está enamorado dice si hablo del tema me va a dejar vamos a tener que terminar la relación yo conozco gente que ha terminado la relación aún queriéndose muchísimo solo por el tema de religión sí, sí yo también he visto y aún uno diciendo pero qué pareja y qué increíble y cómo se llevaban pero este punto era demasiado determinante exacto exacto entonces mira lo importante es primero que todo ver la religión de la otra persona con respeto ¿sí? no decir ay sí porque tú que esto y lo otro no empezar en la crítica es ver el respeto y segundo es encontrar que también ayuda muchísimo es encontrar los puntos que tienen en común ¿verdad? ¿creemos en Dios? sí ok tú también crees en Dios sí ¿crees en los santos? no bueno yo sí creo en los santos y te agradecería que tú respetes eso que yo creo en los santos bueno flaca yo te voy a respetar que tú quieras creas en los santos pero te voy a pedir que si tienes una imagen de los santos la tengas en un espacio privado que tal vez sea nuestro cuarto y no en la sala porque yo no estoy de acuerdo con eso es conciliación y luego el venir y respetar cómo la persona va a llevar su religión porque si resulta que yo soy hombre y me conozco una novia que va a la iglesia o al culto todos los sábados y en el momento que nos casemos le digo no el sábado no vamos no vas a ir y no lo hablé ahí estoy yo en falta y ella también al no decir mira ya te diste cuenta que yo todos los sábados voy y él tendrá que respetar que ella tendrá que hacer este espacio y puede que él le diga bueno yo te llevo y te paso recogiendo a tal hora y ella tener que respetar que él no va a querer acompañarla eso hacen dos adultos y luego viene como tú dijiste viene todo un sistema familiar y viene como dicen con injundia ¿sí? vienen vienen con muchísima fuerza vienen a querer a querer decir ¿verdad? quién gana la batalla se han desencadenado batallas en el nombre de Dios guerras en el nombre de Dios no digamos va a desgastar a una familia lo importante es que ella o él concilie ¿es para mí tan importante la religión o es para mí el respetar y poder desde un respeto que él tiene a de donde vengo yo acompañarle porque eso es muy importante para él yo ahorita tengo una pareja de amigos que ellos son católicos y el novio es evangélico y se van a casar y cuando dice me dice la mamá de la novia me dice sí se van a casar por la evangélica y aunque nosotros somos católicos y la admiré tanto porque me les dijo yo con que ellos estén felices está bien si al final de cuentas es un mismo Dios me dio tanto gusto escuchar la actitud y la sonrisa de Patty tan amorosa tan respetuosa pero no todo el mundo tiene esa bendición entonces el poder unificarse como pareja y decir ok yo voy a ir a tu iglesia pero te voy a pedir por favor que cuando mis papás hablen por ejemplo vamos a utilizar que él es budista y mi familia es católica que cuando mis papás hablen de que hoy es el día de la Virgen María tú no volteas los ojos como que si fueras adolescente en pleno en plena guerra hormonal sino que lo veas con respeto y que le digas ah sí hoy es el día de la Virgen ah que bien van a ir a misa es decir te voy a si yo me voy a adaptar a tus creencias por el bien de nuestra pareja porque yo no tengo conflicto porque puedo puedo ver más allá y porque veo que para ti eso es importante para mí es importante que tú respetes las creencias de mi familia entonces yo lo que pido ahí lo que se hace es que se equilibra se negocia si yo me adapto te pido respeto para las creencias de mi familia y viceversa le pido a mi familia les pido por favor que respeten que él tiene sus creencias y que respeten que yo sin que él o ella me obligaran he tomado la decisión de ir a conocer su religión y acompañarlo para mantenernos unidos como pareja ¿sí? entonces la base crucial aquí en esto es el respeto mutuo a lo que cada uno cree y luego por comunidad de destino esto se va a ir adaptando se va a hacer una adaptación ya o sea que uno decida caminar hacia el otro lado o el otro decida caminar a un término medio pero reconocer que esto va a afectar a las dos familias y hacerlo con respeto y decir sí pero esto es lo que funciona para nosotros y aunque no les guste reconocemos que causa dolor o incomodidad en ustedes pero también les pedimos que respeten que ya somos adultos y estamos tomando esta decisión pero sí hablarlo antes de dar este paso tan importante sí 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 hay que hablarlo y sobre todo sopesar si yo no puedo con esta situación y no voy a poder porque pienso que en cinco años voy a poder si en este momento no puedo y tienes toda la razón Judit no sé si el principio no se puede lo más seguro que después de que ya te has acomodado pero todavía pero tenemos la idea que es el contrario con el tiempo yo voy a poder lidiar con esta situación a veces no hay que establecer los parámetros desde un principio hay que establecer el orden muy bien vámonos con consultas vamos a iniciar con su tocalla Vanessa dice por aquí muy buenas tardes bendiciones gracias por el programa tan educativo una consulta que pasos debo seguir soy una madre soltera hace algunos meses inicié una relación y mi pareja también es padre soltero y mi hija tiene 15 años y los de él tienen 8 y 13 años él tiene comunicación con la mamá de los niños pero yo con el papá de mi hija no tengo ningún tipo de comunicación él viaja una vez al mes donde ellos viven ya que viven en el interior hay veces donde yo me siento mal por eso me gustaría saber qué puedo hacer para no sentirme de esta manera hemos hablado de que queremos hacer una vida juntos pero no sé qué pasos tengo que seguir para que nuestra relación llegue a ser un hogar feliz ya que esto de sus viajes a ver a sus hijos porque viven con la mamá me sigue dando como inconveniente gracias por su ayuda bueno gracias Vanessa por exponer tu canso si es un poco si entiendo que esa situación puede causar tensión pero creo que la adulta en ti desde el momento que está preguntando ya tiene una intención de querer mejorar eso y eso es un avance bastante grande sin embargo tienes que recordar que sus hijos estuvieron antes que tú y eso es crucial los niños estuvieron antes que tú y ellos tienen prioridad a ti no te gustaría que te impidieran de alguna manera separarte de tu hija o que no pudieras ver a tu hija tú puedes es sano que tú le puedas decir fíjate que me siento incómoda porque siento que ella va a estar más cerca de ti es hablarlo porque no es malo hablarlo a veces hablarlo y no mantenerlo oculto simplemente lo saca a la luz y quizá él le va a decir ay tontita no tiene nada que ver con eso él ya me los pasa dejando o yo los voy a recoger a la casa de la abuela y hacemos esto y en otras ocasiones tú le puedes proponer a él decir que no va a ser siempre decirle te molestaría si yo esta vez te acompaño para poderlos conocer no va a ser siempre pero me gustaría conocerlos para que tú veas el ambiente en que él se desenvuelve y cómo los niños en realidad necesitan tanto de su padre y el hecho de que tú no tengas comunicación con el padre de tu hija comprendo por qué te cuesta integrar eso porque no hay registro en ti de poder mantener una conversación madura o una relación madura solo como padre y madre ya no como pareja y eso te desequilibra pero el hecho de que tú no tengas ese registro porque tú dase a las circunstancias ya no estás en contacto con el padre de tu hija no quiere decir que él no pueda y no deba por el bienestar de los niños tener una relación sana si es posible hay muchos hombres y mujeres que pueden tener una relación sana con su expareja por el bienestar de los niños el hecho de que tú abras tu corazón a esta situación la veas con respeto le puedas explicar a tu pareja que a veces tiene cierta inseguridad o ciertos temores y le hables a eso va a reforzar porque no le estás impidiendo simplemente le estás compartiendo y eventualmente esto lo que va a permitir es que puedan integrar ambas familias quizá no todo el tiempo no al 100% del tiempo pero que de cuando en cuando tú puedas convivir con estos niños y estos niños empiecen a crear también un registro de lo que es convivir contigo y verte a ti como la nueva pareja de su papá muy bien Gaby dice muy buenas tardes excelente el programa mi pregunta es cómo puedo manejar una relación con mi esposo cuando él sufre de mamitis ellos son nueve hermanos pero veo que sólo él se hace responsable de su mamá al 100% los demás han hecho su vida y llevan una relación tranquila y cordial con la mamá pero él y su mamá es una relación diferente eso mismo hace que ella sea su prioridad antes que todo yo siempre he tenido esa molestia con ella ya que pienso que ella es la causante de que él sea así y la verdad ya no lo soporto he estado hasta pensando dejarlo yo te sugiero que si busques ayuda profesional porque si veo aquí que hay una relación infantil de parte de tu esposo hacia su madre o puede incluso haber una relación de incesto simbólico no literal simbólico es decir que él está sustituyendo a una una expareja de su mamá o está sustituyendo a su propio padre si el papá falleció o se divorciaron y también depende con qué cómo haya sido la concepción de él porque es lo que vamos a hablar eventualmente creo que el curso que estamos con Carolina del proyecto sentido si este niño durante el tiempo que ella es un hombre durante el tiempo de gestación en el vientre de su madre la madre proyectó en él que él le iba a hacer compañía que la iba a cuidar que él iba a ser un hijo cariñoso ya lo programó así entonces él está respondiendo bajo una carga informativa es como que tuviera un programa que lo lleva a actuar a esto el hecho de que nosotros nos podamos sentar y dialogar con nuestra pareja de decir mira esto me molesta esto no me gusta esto creo que ya no es una relación sana y poder buscar ayuda profesional que sea totalmente objetiva va a permitir que él fuera del contexto emocional si no con su pareja pueda tener dar un par de pasitos atrás y decir si es cierto de verdad necesito mucho de la aprobación de mi mamá o me preocupo mucho por mi mamá y empezar a hacer esos pequeños cambios en los cuales él va a tomar conciencia de esto y empezar a delegar en los demás hermanos también hay un síndrome que se llama síndrome del hijo bastón el hijo que saca a los padres adelante por el resto de su vida entonces mi sugerencia es busca ayuda profesional infórmate habla con él dile que esto es importante para ti que te gustaría no desistas no trates de dejarlo sin haber buscado una ayuda profesional y un diálogo objetivo para poder resolver ok otra consulta muy buena tarde felicidades muy lindo el programa tengo algunas dudas quisiera un consejo tuve una relación con un novio por cuatro años y tenemos un hijo y vamos a casarnos en esa época pero la familia de él lo aconsejó para que no se casara conmigo ahora han pasado casi dos años y él se ha dado cuenta de que estuvo mal en dejarme sola con el niño yo ya lo perdoné de corazón y hemos hasta ahora tenido una buena comunicación yo siento que nunca le hemos dejado de importar aunque él se alejó siento que fue la presión de la familia ahora hemos empezado a hablar y él quiere que nos casemos que volvamos a organizarnos que llevemos una vida juntos necesito un consejo porque otra gente me dice que la familia en cualquier momento se va a meter yo también tengo mis dudas de hasta qué punto esta vez la relación podría ser diferente hay cosas en las que sí me sentí herida aunque siento que la mayoría de cosas yo ya las perdoné ¿qué me puede recomendar? mira yo creo que el quedarnos en el pasado simplemente nos impide vivir la vida de manera de manera sana si él tiene la intención y tú lo amas y él te ama y quieren crear una vida juntos pues siéntense y digan y apunten hagan sus apuntes y decir esto en el pasado no nos no nos funcionó esto nos desgastó esto causó problemas esto causó diferencias y entonces como antes no se había hablado hoy tienen una nueva información de qué es importante hablar tienes puedes descargar el contenido y sentarte y decirle mira para mí es importante que tu hijo y yo tengamos prioridad sin embargo esto no significa que tu familia no sea bienvenida en nuestra casa siempre y cuando ellos también respeten quienes nosotros somos antes quizá la familia se metió pero ya pasaron cuatro años o dos años no sé cuánto pasó ya él ya no es de la misma persona de hace cuatro años la gente tiene derecho a cambiar la gente tiene derecho a madurar la gente tiene derecho a aprender de sus faltas de sus equivocaciones y si tú le das el beneficio de la duda y se sientan los dos a dialogar y establecer nuevos parámetros nuevas normas de las cuales este nuevo núcleo familiar que quieren formar puede funcionar claro que puede funcionar y que la familia tenga influencia siempre va a tener influencia pero él ya es un hombre tampoco se va a dejar influenciar con algo que no quiere si él realmente no quiere y su meta es darle lugar a su esposa y a su hijo primero lo va a lograr porque es un hombre ahora si no lo logra es porque sigue siendo un niño pero el hecho de que él reconozca en donde falló quiere decir que ya hubo un proceso de maduración siéntense dialoguen y no te quedes estancada en el pasado date permiso a poder crear nuevas historias con nuevos parámetros nuevos límites y nuevas metas muy bien dice por aquí me encanta escuchar a la licenciada Vanessa quisiera preguntar qué pasa cuando alguien se avergüenza de su familia y se aleja de ellos abocándose por completo a la familia de su pareja gracias por la respuesta quien se avergüenza de la familia se avergüenza de sí mismo y entonces una persona que se aboca a la familia política no está mal siempre y cuando no haya exclusión de su propia familia porque lo que está haciendo ahí es que está renunciando a su propio origen y los ancestros cuando nosotros los agradecemos se convierten en protectores pero cuando los excluimos hay un precio que tenemos que pagar al sistema ¿sí? entonces eventualmente algo que se está desequilibrando porque aquí se está desequilibrando la persona se está avergonzando de su familia y créanme todos tenemos alguien en la familia que quisiéramos que se comportara de otra manera que fuera de otra manera creo que todo sistema familiar tiene eso pero eso no quiere decir que nosotros seamos responsables del comportamiento de la persona podemos honrar nuestro origen que tal vez venimos de un origen muy sencillo muy pobre o que tenemos alcohólicos o adictos en la familia el poderlo hablar de una manera digna y sacarlo a la luz y decir sí lo que pasa es que en mi familia tenemos un par de personas que tienen alcoholismo eso no me hace a mí responsable del alcoholismo la persona pero me hace ver que es mi sistema familiar y que de ahí vengo y si no si yo renuncio a mi sistema familiar todo lo que me avergüenza en mi sistema familiar eventualmente va a surgir en mis hijos para que yo pueda entonces asentir y ver mi sistema familiar y todo lo que no me gusta lo pueda ver con amor y con respeto mi sugerencia es tratar de ver por qué la vergüenza de esta persona obviamente está en una energía de niño el poderle hacer ver que no es responsabilidad de esta persona el querer tapar los errores de otros pero que ese origen es lo que le dio vida y verlo así con gratitud y respeto y poder tener una buena relación con su familia política eso no es malo el problema está el sentir la vergüenza y quererlos obviar la última consulta de Gustavo dice aquí muy buen programa bendiciones les cuento llevo nueve años de casado y la mayoría de problemas que tenemos con mi esposa han sido porque ella asume que yo solo quiero compartir con mi familia al punto que hemos tenido muchas y muy fuertes discusiones también nos ha afectado el mal carácter de mi esposa yo la amo pero llega un punto en el que yo también reacciono mal también con malas contestaciones lamentablemente mi esposa tiene dos meses que está viviendo con su mamá porque no se siente segura de querer regresar a la casa por miedo a seguir con los mismos problemas siento que aún me ama un poco y dice que me quiere pero está insegura y me lo ha dicho varias veces tenemos dos hijos y yo necesito ayuda para los dos quisiera que me pudiera orientar cómo iniciar con la ayuda terapéutica ya que ella hemos platicado y accedió a asistir a terapia gracias por su respuesta gracias Gustavo por compartir tu historia se necesita claro aquí es más que claro que se necesita de una ayuda profesional es importante primero que todo es aclararle a los niños que ahorita están pasando por un periodo de crisis pero que eso no tiene que ver nada con el amor que papá y mamá sienten hacia los niños los niños tienen que sentirse seguros del amor de papá y del amor de mamá eso les va a dar un poco de estabilidad mi sugerencia también es que tú si ella dice que tú pasas más tiempo con tu familia hagas un acto de conciencia bastante maduro y digas en realidad de todos los eventos del año cuántos han sido con mi familia y cuántos han sido con la familia de ella para que también a veces el poder tener esa base de datos y hacer esa reflexión nos permite ver si la realidad de la otra persona es simplemente su realidad porque es su realidad o que si hay algo de cierto en esto y poderlo equilibrar y responsabilizarse también te va a poder permitir decirle mira tuvimos 15 fiestas en la familia y de esas pasamos 8 con mi familia y 7 con la tuya no creo que tampoco la balanza esté tan tan tirada de un lado tan drásticamente sin embargo el hecho de que ella esté con su mamá también quiere decir que ella está en una en una actitud un tanto infantil pero es porque está saturada no es consciente de que quiere hacer berrinche simplemente porque lo quiere hacer se siente de alguna manera saturada con esta situación y por su desesperación no sabe de que otra manera actuar entonces si les sugiero que busquen ayuda profesional para poder conciliar y empezar cada uno por separado a tener su propia terapia y luego tener terapia en pareja porque hay temas que obviamente ella siente de alguna manera que su familia está siendo excluida yo no estoy diciendo que sea mentira o que sea verdad pero es la realidad de ella no es lo que no es lo que sucede es como lo interpretamos y se convierte en nuestra realidad si ella está con mamá ahorita está porque quiere de alguna manera llamar la atención no por berrinche sino porque causar un impacto para que él reacciona pueda reaccionar y esto se puede equilibrar pero yo creo que están en un punto en que si se aman pueden hacer el compromiso que quizá en lugar de salir a cenar vayan a terapia porque aquí ya es necesaria la intervención de alguien objetivo profesional para que pueda tratar los temas por separados y luego los temas juntos claro porque él mismo lo dice ya ha habido respuestas y reacciones de su parte entonces la relación también se daña también se dicen muchas cosas y uno no puede decir si lo dije pero estaba enojado ya me dijo si ya me dijo ya no lo puedo decir verdad y están saturados siento que ambos están saturados ya son nueve años de convivencia en que hemos venido con la misma cantaleta probablemente y que ya uno ya la otra persona lo puede expresar de otra forma pero uno ya está acostumbrado a escucharlo tanto que ya lo odia como él mismo lo dijo yo la amo a ella pero llega un momento en que yo también ya no puedo ni escucharlo porque lo he escuchado tanto pero ha habido mucha queja y poca acción ese es el problema mucha queja poca acción entonces están ambos totalmente saturados hay que vaciarse de todo esto para poder soltar lo que ya no les no les aporta y poder empezar a integrar nuevas formas de equilibrar todo esto que se desequilibró pero te digo Gustavo toda crisis en la pareja está al servicio del crecimiento de la pareja siempre y cuando haya una disposición adulta de quererlo ver así ver así y aunque en algún momento no se pudiera salvar también la relación de pareja que se recuerden que tienen estos dos niños claro y a veces el divorcio y la sanación y es vital que ellos estén mejor no como están en este momento de crisis para poder educarlos va a suceder aquí que el niño los niños van a ir a visitar a la familia del papá o la familia de la mamá y siempre van a estar visitando con culpa porque sienten que están traicionando al otro sistema familiar entonces estos niños también necesitan la libertad de saber que tienen tanto derecho y tanto permiso amar a la familia del padre como la familia de la madre sin tener que tomar partido esto no es un juego es de donde ellos provienen y tienen que sentir la libertad de poder sentir afinidad con ambos sistemas familiares ya nos tenemos que despedir le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para quienes quieran contactarse con la licenciada Vanessa Leon lo pueden hacer al teléfono 23 6 9 6 4 0 4 Vanessa muchísimas gracias gracias Judit gracias Pablo gracias a todos los radioescuchas bendiciones y muchísimas gracias a RCN por darme este espacio para poder contribuir a las personas que nos escuchan a seguir creciendo juntos muchísimas gracias gracias se fiel a ti mismo a tus sueños e ideales y alcanzarás la trascendencia Carolina la mujer de hoy presentó el segmento vida y plenitud la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy